... Sí, cómo no. Es el senador provincial Gervasio Bozano. Tiene 40 años y tres hijos. Es licenciado en ciencias políticas y pasará a la historia por ser el presidente más joven del bloque peronista. Es hijo de Raúl Bozano, ex intendente de Maipú, una ciudad en la que alguna vez Leopoldo Marechal fue bautizado Buenos Aires por ser el único porteño que, vaya a saber por qué, vacacionaba en la ciudad. Ahí está. Y ya saludamos a Gervasio Bozano. ¿Cómo te va, Gervasio? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por el llamado y muchas gracias por la presentación. La verdad que hermosa. Pero se ajusta a los hechos. Muy interesante lo de Marechal porque seguramente de ahí habrá sacado el título para su libro Adán Buenos Aires. Si a él le decían porteño, le decían Buenos Aires. Ahí viene Buenos Aires, le decían. Y de ahí efectivamente sacó el título. Y también pasaba los veranos de Maipú, él porque sus tíos eran posteros en una estancia. Es una cosa, una historia muy linda, pero bueno, ahí es donde él mismo lo dice en sus poemas. Él descubre la patria ahí, ¿no? Qué lindo. Qué lindo que no sea en Buenos Aires justamente, sino en el interior de la provincia. Bueno, Gervasio, te dejo ya en línea con Omar Plaini. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Buen día, Gervasio. ¿Cómo te va? Buen día, Omar. Buen día. Un placer que estés con nosotros. Digo siempre que el peronismo continuamente renueva sus generaciones de cuadro. Vos sos un cuadro joven muy formado, un hombre formado en los valores del peronismo. No solamente en los principios del peronismo, que son esos tres grandes principios que todos enumeramos, sino en los valores. Entonces, suelo decir siempre, cuando los más jóvenes a veces me convocan a alguna que otra charla, que para ser un gran dirigente primero hay que ser una buena persona. ¿Sabes que hay una empatía entre nosotros? Nos conocimos ya en la Cámara de Diputados de la Nación, y siempre con la particularidad que nos toca estar en minoría. Una vez más, nos encuentra en minoría, en un bloque donde somos 20 senadores, nosotros y 26 juntos por el cambio. Yo quisiera que a nuestra audiencia vos le cuentes un poco, no solamente lo que fue la discusión de la ley de financiamiento que aprobamos y el pedido de endeudamiento del gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario, sino también el cierre de esa sesión que fue un poco turbulento con Cambiemos. Yo quisiera que desarrolles eso. Y además tu pensamiento político, porque sos un cuadro joven de la política, ya con mucha experiencia, en el cual nosotros los que ya peinamos cana, depositamos nuestra confianza en ese recambio generacional que produce el peronismo constantemente, permanentemente. Y para nosotros, para los canillistas, es un gran placer. Después seguramente Carlos Vila, que es el secretario general junto de nuestro gremio, te va a consultar con alguna pregunta. Para nosotros es muy importante. Mira, el año que viene nuestro gremio tiene elección y ya veníamos hablando con Carlos y con algún compañero más de la comisión, como el tesorero, que somos los tres que venimos más o menos de una generación similar. Sí, hay que preparar los cuadros de recambio. ¿Qué están? Están en ámbitos intermedios, pero nosotros queremos que tenga mayor protagonismo. Así que, dicho esto, y sin más, me gustaría, Gervasio, que un poco nos comente lo que fue la sesión de la semana pasada y todo aquello que vos creas que es relevante para la política. Y una vez más, decirle a los oyentes, no solamente estamos ante un cuadro político, sino que estamos ante una gran persona. Y eso hace que la política, uno pueda seguir apostando y que haya recambio. Sin más, te dejo, Gervasio. Bueno, primero, gracias, Omar, por las palabras. Muchas teñidas, obviamente, por el afecto que nos tenemos los dos. Así que a la audiencia le digo que no le crea absolutamente todo, porque hay una amistad y seguramente eso tiñe. Con respecto a la cuestión de la juventud, de la experiencia y toda esta cuestión, yo creo que lo que está pasando hoy, como lamentablemente no se dio tantas veces en nuestra historia, es que este famoso trasladamiento de palabras general se da de una forma armónica. Y digo, vos sabés bien, Omar, que hay en nuestro bloque, por ejemplo, compañeros jóvenes, compañeros con muchísimas experiencias, política, sindical, entonces digo, esa situación se da en un marco de armonía, donde el trasladamiento es para un lado y para otro, ¿no? Porque nosotros tomamos la experiencia de ustedes, ustedes toman algunas de nuestras cuestiones, y de esa forma se va a dar una cosa, entiendo yo, que va a ser superadora para adelante. Con respecto a la sesión de los otros días, yo lo vení escuchando a Jorge Cartinetes un ratito, desarrollando un poco lo que fue el endeudamiento que se aprobó en la provincia de Buenos Aires los otros días, y hay que hablar, digo, hay que hacer una salida cuando hablamos de endeudamiento, ¿no? Una cosa es hablar de endeudamiento con Ángel Kicillof como gobernador y otra vez hablar con María Eugenia Vidal como gobernadora, ¿no? Porque tienen un origen distinto y tienen un fin distinto. Entonces, estamos ante un gobernador que tenía aprobado una autorización para tomar endeudamiento en diciembre, pero no tomó esa deuda, porque las condiciones no eran buenas para la provincia, porque las tasas eran altas y porque no les servía. Entonces, no lo tomó, no fue, digo, desmedido lo que hizo, al contrario, fue muy medido, muy cuidadoso en los recursos de los gobernadores, y recién ahora están tomando un endeudamiento, que principalmente es por 500 millones de dólares para obras con organismos internacionales. Eso es la parte más importante que tiene, tiene esto aparte de unos 20.000 millones de pesos que es para un bono para proveedores, que es una deuda que es pobidal. Ahora, sobre esto, no es que fue rápido el tratamiento, el proyecto tiene más de un mes, y sin embargo lo tuvimos que discutir y trabajar mucho con Cardiemos, porque tienen el número para bloquearlo. Ahora, algunos números que yo decía, y a lo que hago referencia cuando es tan distinta una situación con un gobernador que con otro. Digo, la deuda de la provincia en este tiempo de Vidal se dolarizó fuertemente. En el 2015 la deuda en dólares era del 43%, hoy la deuda en dólares que dejó Vidal es del 83%. Aparte, en el 2015 era del 28%, era con bonitas internacionales, hoy es del 68%. Y se redujo la deuda con el gobierno nacional y con bonitas nacionales, que era una deuda mucho más manejable. Pasó el peso de la deuda en nuestro producto bruto de ser el 5,9 a ser el 8,9. Los servicios de deuda se duplicaron. En el 2012, 2015 terminamos pagando cerca del 9% y hoy llega al 20%. Y otra cosa, el 76% de los vencimientos que vamos a tener en este periodo de gobierno es deuda tomada por Vidal, el 76%. Es una deuda cara, porque las tasas rondaban más o menos del 8% y que vencían rápido. Es una deuda terrible, no es obvio. Axel Kicillof se endeudó ahora con organismos internacionales en una tasa del 2%. Bueno, creo que estas cuestiones son las que nos tienen que dejar tranquilos en algún sentido, que estamos frente a un gobernador con mucha responsabilidad y con muy buen manejo de la cuestión. Finalmente eso se pudo probar después de varias idas de vuelta, donde se contemplaron algunos beneficios para los municipios. Y municipios que también lo reconocen los intendentes de Canbimos, que no han sido discriminados en absoluto como sí pasaba en otro momento. Eso más con respecto a lo que fue la discusión de la deuda, del endeudamiento. Pero, como tú señalabas, después pasó una discusión última que viene resolviendo varios medios y que tiene que ver con una ley que impulsó Canbimos para generar un subsidio para establecimientos educativos privados. Un segundo ahí, un segundo, te pido. Quiero que lo aclare y lo especifique, porque los medios regionales, sobre todo, han tomado esto, estas actitudes, juntos por el cambio, que resulta que ahora se preocupan por los establecimientos educativos, cuando la exgobernadora decía que no quería generar más universidades porque ahí iban los pobres, recordarás. Por eso es bueno que lo expliques, porque se hizo un excelente comunicado que vos elaboraste ayer y que hemos dado a conocer, pero los medios hegemónicos y monopólicos no los sacan, sacan algún medio regional. Me gustaría mucho que lo expliques, que clarifiques eso, Gervasio. Gracias. Sí. Primero, la temática, ¿no? Un subsidio para establecimientos educativos privados. ¿Están malos los establecimientos educativos privados? Seguro. ¿Cómo no vamos a saber eso y cómo no nos vamos a preocupar y ocupar del tema? El gobernador hace menos de 20 días aproximadamente giró 340 millones de pesos para establecimientos educativos privados, atendiendo que hay un problema, ¿sí? Pensemos en los jardines, en los maternales, pensemos en establecimientos educativos privados chicos que hoy muchas familias dejaron de pagar esa cuota. Por supuesto que hay un problema ahí y por supuesto que están en permanente diálogo con el Ministerio de Educación de Nación, porque algunos corresponden a la Nación, y con el de la provincia. Y se está trabajando en buscar las soluciones porque obviamente cuando esta situación pase los chicos tienen que volver a la escuela. Y la verdad es que no queremos que cierre ninguno, al contrario. Entonces digo, la preocupación y la ocupación del tema está... Ahora, ¿qué quería hacer? Cambiemos. Sin, por ejemplo, diferenciar si los establecimientos educativos privados reciben el 100% de subvención o no. Sin identificar, por ejemplo, qué iba a pasar con la deuda que las familias tienen. ¿No? Quería generar un aporte, un subsidio, por los meses que duró la pandemia, que el gasto para la provincia era de más de 600 millones de pesos por mes. Más de 600 millones de pesos por mes. Pagar para atrás y pagar para adelante. Estamos hablando de más de 4.000 millones de pesos. Que, fíjate que la ley nacional que vino con la infraestructura municipal para la provincia de Buenos Aires es de 5.000 millones de pesos. Cambiemos en un proyecto elaborado por ellos. Desde la oposición, después de haber hecho el desastre que hicieron con la educación, de repente se preocupan por los establecimientos educativos, se preocupan por los privados, ¿no? Por supuesto. Nosotros nos ocupamos de lo público y también de los privados. Pero ellos ahora se ocupan de eso. Después de... Sí. Sí, eso se llama cinismo, lo digo yo. Pero sí, lo digo yo, cinismo se llama. Bueno, lo suscribo, Omar. Porque no... La verdad que después del detalle que hicieron hablar de esto es un papelón y por eso tal vez no se estallaron mucho más. Ahora, con toda esta situación, nosotros dimos la discusión en la Comisión de Educación, que fue la primera comisión que te hubo, y después ellos acortaron el camino y lo llevaron directamente al recinto sin que pase por la Comisión de Presupuestos. Eso lo pueden hacer. La verdad es que, viendo el impacto presupuestario que tenían que tener, nos parecía oportuno que pase. Lograron que no pase, bueno, llegó al recinto. En el recinto se discutió. Nuestra compañera María Regada, con una gran trayectoria en la docencia y en lo gremial, dio una discusión muy interesante, puso todos los argumentos nuestros sobre la mesa. En anteriores oportunidades, la ministra nuestra se ofreció a tener una charla. No quisieron ir hasta el ministerio para escuchar razones. Querían una ley. Y esto también tiene que ver con algo que Vidal dijo hace unos meses. Vayan, salgan a buscar votos. Entonces, el apuro de Vidal, el apuro de Cambiemos por una elección, lo llevó a cometer un error. Que es no pensar, o sea, no reparar la constitución de la provincia, ni más ni menos. La constitución de nuestra provincia establece, con mucha claridad, que un proyecto de ley puede tener origen en el poder ejecutivo o en el poder legislativo. Cuando es con gastos, al ejecutivo se necesita una mayoría simple y al legislativo, si genera los gastos y el proyecto tiene origen ahí, necesita una mayoría grabada de dos tercios representantes. ¿Y lo que no aceptaban ellos? Claro, al momento de la votación, después de toda la discusión, pedí una votación nominal simplemente para que quede claro a ver si alcanzaban o no los dos tercios. La verdad que ahí en ellos se vio una sorpresa, pero simplemente porque no lo vieron, porque no reparaban ni más ni menos la constitución. Y tanto es así, porque hoy leí en algunos diarios que hablan de una interpretación del reglamento. La verdad es que no. La verdad es que nuestro reglamento contempla las posibilidades de interpretarlo por parte del cuerpo. Donde cambiamos tiene mayoría. Con lo cual, si hubiese sido una interpretación del reglamento, nos votan la interpretación y la sacan igual. Pero después de dar un poco de vuelta, se dieron cuenta que estaban en un error y tuvieron que restricar el proyecto porque sabían que la votación para ellos estaba perdida. Permíteme, Gervasio. Durante este programa se habló y han comparado aquí al tripero Guzmán, el ministro, Martín Guzmán, con Maradona, con Pelé, con Messi. Yo quiero decir que el pedido tuyo de votación nominal fue una jugada de esa característica. Le hicimos el gol en tiempo de descuento y de penal. Así que yo te felicito porque ese pedido de votación nominal lo desconcertó de tal manera que todavía se estarán peleando. Y sabés que uno también hace lo suyo para que entre ellos no se lleven de todo bien. Yo vendría a ser el querido de la pelota de Maradona en la mitad de cancha nuestra en el Mundial de la 86 contra los ingleses. Olvidate, que la ingeniería estuvo en otro lugar. El debate nuestro como bloque, Omar, fue la posición política nuestra fue coherente. Y si bien siempre decimos que nos pueden ganar una votación porque tienen el número, pero es muy difícil ganarnos una discusión política. Y yo lo que, a mí lo que me da orgullo, de verdad, es que la discusión política no la estamos perdiendo nunca. en esta vez no nos pudieron ganar tampoco la votación porque si querés, por burros, porque no leyeron la constitución, por omitir leer la constitución de la provincia de Buenos Aires. Pero si no tienen todas las posibilidades de ganarnos todas las votaciones que quieran. Ahora, no ha habido todavía una vez que nos ganan una discusión política. Y eso no es menor. Servacio, quiero que ahí me recordase una frase que le dije hoy. No la hice todo bien, de Perón, que decía, no hay cosas que un bruto con inquietudes. Así actuaron ellos el otro día. Pero bueno, quiero darle paso a Carlos Vila, que seguramente se deja junto a nuestro género y te querrá hacer una pregunta también, un cuadro superlativo del sindicalismo y compañeros militantes de toda la vida. Carlos. Servacio, encantado. Mucho gusto. Mucho gusto, Carlos. Mucho gusto. Gervasio, me voy a retrotraer al 2015. El 9 de diciembre del 2015, Cristina se despidió en Plaza de Mayo diciendo cómo dejaba un país con todos los derechos que dejaba un país y que nos teníamos que preocupar por conservar esos derechos que se habían logrado en los últimos años. Fue un discurso apoteótico para nosotros. Asumió Macri y el 20 de diciembre del mismo año, ya asumido Macri, Kicillof en Parque Centenario ante 10.000 personas, adelantó lo que iba a pasar durante los próximos años de gobierno de Macri. Dicho todo esto, y ante la crisis política, social y económica que vivimos, tengo que hacerte una preocupación que veo. fueron cuatro años de protección mediática impresionante a este gobierno pasado. Y ahora, asumido el gobierno nacional y provincial, la protección mediática no releva lo que vos estás diciendo de toda esta situación heredada. Tanto la pandemia como la protección mediática no llega muchas veces a ser entendida por lo que nos votaron, entendida por la mayoría de la gente, porque estamos en una situación de crisis muy profunda y sobre un ocultamiento de lo que vos ustedes no estás en la gestión, estás en lo legislativo, pero bien sabes de lo que está pasando y esta situación de crisis que heredamos que vuelvo a repetir una crisis que venimos tratando de pilotear no es ocultada por distintos motivos. Entonces yo la pregunta mía es concretamente todo lo anunciado en diciembre se cumplió pero uno cuando asume un gobierno no lo asume con derecho a inventario asume y lo tiene que explicar después y nosotros los peronistas lo explicamos en las calles muchas veces ¿cómo lo podemos explicar mejor a la salida de la pandemia porque vamos a estar en problemas cuando termine esto y la gente no se haya enterado del mal que hemos heredado este país de lo mal que hemos heredado este país bueno Carlos la verdad te agradezco la pregunta y la profundidad que tiene dejame decirte dos o tres cosas previas a esa respuesta primero estoy viendo en la heladera de mi casa la foto que estoy con mi hijo con el segundo de mis hijos ahí en la plaza ese día y la verdad es que el discurso fue impresionante advertía también de lo que podía pasar y de la necesidad de que nos organicemos para que eso no pase dejo esa palabra ahí y la vuelvo a tomar en un segundo vos también te acordarás de ese día cantábamos algo y cantábamos con mucha convicción esto de que a los 90 no volvemos nunca más y ustedes pusieron al principio a Marechal y Marechal en el megafón decía que ojo porque no hay monstruos anacrónicos por más que parezca una locura por más que nos parezca que nadie querría volver a los 90 que nadie se le ocurriría en todo después del proceso que había hecho desde el desenvolvimiento de la Argentina después de que estábamos cerca de la independencia económica realmente después del esfuerzo que había que había sido ponerle a la Argentina de pie nadie iba a querer volver para atrás bueno volvimos en dos minutos y medio en dos minutos y medio ese fue el nueve el diez ya estaban trabajando los agentes del mal para volver ferozmente para atrás entonces digo la primera enseñanza que nos tiene que dejar esto es eso no hay victorias digo el triunfo no es nuestro el triunfo está ahí y hay y hay que ganarlo y hay que y hay una pelea y hay que darla y hay que ganarla porque la podemos perder ya vimos que la podemos perder y ya vimos que podemos retroceder muchísimo en muy poco tiempo entonces la primera reflexión es esa digo no hay no hay una victoria que es que está segura y que es nuestra porque somos los que estamos de este lado de la vereda puede ser para cualquiera ¿sí? eso es digo de alguna forma la necesidad de asumir al enemigo también ¿no? ahora ¿cómo hacemos para dejar plantado algo y para que para adelante sea esto más simple? bueno vuelvo a Cristina es la organización es la organización la organización sindical que ustedes tienen digo estaba escuchando el programa digo cuando el legal del del sindicato le da un mensaje a sus afiliados cuando la dirigencia le da un mensaje de ahí estos generan organización desde este lugar a esta hora de la mañana y en este día particular de la semana necesitamos generar mucha organización política en distintos ámbitos en distintos lugares pero necesitamos mucha organización porque la pelea con los medios la pelea con no solamente los medios hoy los medios son un instrumento obviamente de un poder de otro poder la pelea con ese poder es permanente es permanente porque lamentablemente no tienen una vocación de construcción de lo nacional ¿no? son empresarios que se han empujado la plata que lo único que interesa es la maximización de su renta y en el medio no hay nada en el medio no hay nada entonces creo que la única herramienta que tenemos la que más conocemos y la que no tenemos que abandonar nunca es la organización muy bien bueno Gervasio Bozano senador joven de la provincia de Buenos Aires presidente de la cámara del bloque te agradecemos mucho tu paso por charlas con olor a tinta la verdad que nos podríamos quedar charlando mucho tiempo más si yo una sola reflexión no es una pregunta en la despedida escuchándolos a ustedes desde Buenos Aires y siguiendo la política del Senado hacia Buenos Aires más allá de la pandemia y todo lo demás lo que se ve es un emprolijamiento de la política que no estaba en los años de gestión de María Eugenia Vidal será por la actitud de ustedes será por la nueva incorporación de sangre joven pero bueno en esto va un reconocimiento y el agradecimiento Gervasio el agradecido soy yo la verdad que es muy destacable cada lugar como este cada espacio en una radio y por ahí Carlos la pregunta por ahí apuntaba hacia una herramienta concreta o más palpable la verdad es que creo mucho más en la organización política que por ejemplo en una ley que después vemos como los poderosos se pueden burlar de eso como fue la ley de medios que ustedes bien conocen y conocen mucho más que yo como eso puede quedar en desuso por otros poderes como el poder judicial entonces creo que ante eso de verdad la herramienta fundamental que tenemos de la organización y sé que también este programa apunta a la organización así que los felicito y les agradezco la posibilidad de haber compartido esta mañana con ustedes gracias Gervasio te mando un abrazo enorme y como decía el general solo la organización vence al tiempo gracias un gran abrazo un gran abrazo Gracias.